Hoy clamo al Dios de Jacob Que ha dado su eterno amor Sé que tú cumplirás tu pacto Hoy clamo al Dios de Moisés El mismo que abrió los mares Hoy necesito que lo hagas por mí Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Hoy clamo al Dios de María Que da favor a los humildes Contigo todo es posible Hoy clamo al Dios de David Que hizo de un niño un valiente Que aunque a goleano enfrente Yo tengo mis gigantes Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito hoy Te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Nos escuchaste ayer Y nos escuchas hoy Eres el mismo Eres el mismo Nos respondiste ayer Y aún respondes hoy Eres el mismo Eres el mismo Nos proveíste ayer Y nos provees hoy Eres el mismo Eres el mismo Te moviste con poder Renuévete otra vez Eres el mismo Eres el mismo Tú nos hablaste ayer Y estás hablando hoy Eres el mismo Eres el mismo Tú nos salvas de Dios Tú nos salvas de Dios Y aún tú salvas hoy Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Te necesito hoy Te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, te necesito hoy Oh Dios, te necesito hoy Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Eres el mismo Dios de ayer y de hoy En ti por siempre Nunca cambias, nunca cambias Hoy te adoramos Señor Mismo Dios, mismo Dios Oh Dios, te necesito Te necesito Tu nos libras de ayer Y nos libertas hoy Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Hoy clamo al Espíritu Santo Río de Dios Ven lléname otra vez 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 Día de Dios